Hasta por cinco minutos el diputado Marco Antonio Carvajal Miranda del Grupo Parlamentario de Morena para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 24 de octubre de cada año como Día Nacional de la Tribu Yaqui. Buenas tardes, diputadas y diputados, con subvenia, señor presidente. Adelante. Soy sonorense por orgullo y con espíritu de lucha, el mismo espíritu que desde tiempos ancestrales vive la gente de nuestra región, rasgos fundamentalmente arraigados que tienen como cimiento el juramento de la nación yaqui, el cual marca el abandono de la identidad individual y el surgimiento de la conciencia de ser como parte de su estructura social y espiritual, donde con una entrega total prometen luchar sin descanso por su pueblo y lo que ello significa. Sin duda, la nación yaqui ha sido el ejemplo de lucha y compromiso en la defensa de lo suyo, siendo un pueblo originario asentado en el Estado de Sonora. La razón de su nombre yaqui deriva del idioma caíta, que significa lo del río que hablan en voz alta. Un pueblo con profundo sentimiento de autodeterminación y soberanía territorial, que ha demostrado históricamente con grandes y prolongados conflictos armados contra los colonizadores. Un siglo después de decretada la independencia de México, ocurrió la época más violenta para ellos como nación, la llamada Guerra del Yaqui, dada contra los soldados mexicanos antes y durante el porfiriato, lo que duró décadas. En ella participaron grandes liderazgos militares como José María Leiva Pérez, conocido como Cajeme. Y posteriormente, en el mismo conflicto, tomó su lugar Juan Maldonado Guasagüetxia, conocido como Tetaviate, que después de haber firmado la paz en Estación Ortiz, el 15 de mayo de 1897, tomó nuevamente las armas en julio de 1899, al incumplirse los acuerdos emanados en la firma de la paz. Fue asesinado por las fuerzas de Loreto Villa el 9 de julio de 1901. En el mismo combate, las mujeres y los niños que acompañaban siempre y de forma activa en la lucha a sus guerreros, subieron al cerro del Bacatete y se lanzaron al vacío para no ser capturados. Esta guerra, que comenzó buscando el despojo de su territorio, continuó y se convirtió en un etnocidio que se extendió hasta empezada la Revolución. Es así que durante el porfiriato, miles de yaquis fueron deportados a Valle Nacional Oaxaca y a las Haciendas Enequeneras de Yucatán, donde eran vendidos y explotados como esclavos. En 1911, los líderes de los ocho pueblos yaquis se reunieron con el recién elegido presidente, Francisco I. Madero, y consiguieron la liberación de todos los yaquis de las Haciendas Enequeneras. Poco a poco, grupos de yaquis fueron regresando al territorio en busca de sus familias. Después de siglos de sangrientas luchas, se les reconoció su derecho a una extensión territorial y a su autodeterminación en la década de los años 30 con el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Como es de esperarse, la resistencia y lucha por su autonomía no se detuvo ahí. De una manera tal vez más silenciosa, la tribu ha tenido que enfrentar las acciones de los mal gobiernos estatales y federales, que poco a poco diezman la calidad de su territorio y ponen en peligro su autodeterminación. Debido a la construcción de varias presas, como la del Novillo y el Oviachi, el río Yaqui, un recurso indispensable para su producción, se perdió. Redujeron drásticamente la capacidad productiva de las tierras a casi una cuarta parte de lo que se sembraba en siglos pasados. Por otra parte, la falta de empleos y la migración a Estados Unidos, así como la presencia de grupos de narcotráfico y del crimen organizado, son una amenaza constante para la tribu. Como etnia, han librado múltiples batallas, siempre en lucha por su pueblo, por su carácter indómito y entrega. Son ejemplo y para lo que somos, hoy como mexicanos, tenemos de esta forma una deuda con ellos. Han sido parte de la historia y nos han dejado un legado. Aún cuentan con una firme determinación por tener su autonomía. Y de igual forma, que se reconozcan las tradiciones y costumbres llevadas hasta hoy en día en práctica, respetando siempre sus orígenes, una muestra de tenacidad y orgullo que debe ser contemplada para su reconocimiento de manera nacional. Concluya, diputado. Por lo que anterior expuesto y fundado en la base histórica de nuestros pueblos originarios, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa, proyecto de decreto, por el que se declara el día 24 de octubre de cada año como Día Nacional de la Nación Yaqui. Muchas gracias. Es cuanto. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para Dictamen. Damos inicio... ¡Gracias!